Música Ha sido una experiencia hermosa al estar aquí en este sector, en medio de la comunidad de la Villa Olímpica, especialmente en el sector de Fagut. Hemos estado atendiendo a los vecinos, han venido a ser atendidos por los médicos que hemos invitado, por las enfermeras, han tomado su presión arterial, su peso, se ha tomado la glucometría. De igual manera, se ha realizado la actividad de entrega del libro Camino a la Paz a los diferentes hogares de este sector, donde se le ha dado la oportunidad de ser atendidos más adelante, después de haber realizado una encuesta. Así que hemos sido recibidos en los hogares y estamos muy contentos de esta actividad. También la charla que se ha dado a través del doctor Álvaro Ordóñez, seguramente ha sido también de beneficio para las personas, para la comunidad y para la familia. Estamos con los diferentes stands que están al servicio de la comunidad. En uno de ellos encontramos al doctor Álvaro Ordóñez. Ha estado atendiendo allí a las personas, dándoles consejos de salud prácticos, ayudándoles en su salud y problemas físicos, tanto mentales como espirituales, y también en su salud. También tenemos y contamos con otro stand donde están las enfermeras tomando la glucometría, están tomando la atención, su peso. Contamos también con la presencia de otro stand donde se ha presentado alimentos sanos, saludables, fáciles de hacer. Se le está ofreciendo la oportunidad para que la gente quiera comer agradable, para que tengan buena salud. Así que ese es el propósito de esta actividad. De igual manera estamos orientando en la parte familiar, consejos familiares, cómo manejar sus recursos económicos en su hogar, en su casa, orientándolos también en cómo llevar una vida familiar agradable en cada hogar. Tenemos también la presentación grata de contar aquí con platos saludables, gracias a las damas que han preparado carnes, han preparado chorizos, han preparado queso. Todo esto base natural, no tiene carnes de animales, sino que está a base de soya, a base de lentejas, a base de productos, de granos, que ayudan, que se han usado para hacer esas carnes, esos embutidos, que se ven apetitosos. Así que quien esté interesado, con mucho gusto, queremos darle la prueba para que se entusiasmen y también aprendan a comer sano y saludable. Más adelante tendremos la oportunidad una vez más de asistirles, de atenderlos, con ADRA Colombia, con un servicio totalmente gratis. Queremos contar con la presencia de un terapeuta, quien estará realizando terapias totalmente gratis, de igual manera con una semana en las noches de charlas acerca de la salud, del manejo, de las enfermedades. Así que más adelante le estaremos dando la fecha, el lugar, para que usted se beneficie de este otro servicio, que con mucho gusto queremos ofrecerle para toda la comunidad de la Bío Olímpica. Esta tarde estuvimos realizando en el stand que nos correspondía la toma de glucometrías, la toma de tensión arterial y estábamos brindando una asesoría en cuanto a los métodos de promoción y prevención de salud. Muy importante resaltar temas en cuanto a la parte de promoción y prevención, como ya le mencionaba, y estábamos enfocados principalmente en cuanto a métodos de alimentación. Importante resaltar la utilidad que tiene todo lo que es la parte de ingesta de frutas, verduras, y aparte de eso la utilidad del agua pura. También hablamos acerca del ejercicio y cómo prevenir enfermedades tan sencillas en ocasiones como la gastritis o tan complejas como puede ser la hipertensión o la diabetes. Generalmente solemos ver o encontrar que cuando hay actividades como estas, todo lo podemos brindar a la comunidad de una manera gratuita. ¿Qué se lleva la gente? Se lleva la oportunidad de escuchar ciertos consejos que pueden aplicar en su casa de una forma natural sin ningún costo y en estos casos sin tanto énfasis en todo lo que es la parte de medicamentos químicos basados en la parte natural. Encontramos que para estos momentos de la historia la gran mayoría de enfermedades que nosotros estamos adquiriendo podemos hablar que tienen un componente tanto de sedentarismo, tal vez mala alimentación, y en muchos casos el componente genético también lo vemos, aunque en una menor cantidad. Yo vine acá a este programa de salud porque nosotros los humanos nos enfermamos ya cuando estamos en la edad adulta, a la edad de la tercera edad. Es importante que el Estado a quien le convenga hacer estos programas de salud estén presentes en esto, en las comunidades de los barrios, en los sectores que tanto necesitamos porque a veces no tenemos para la salud, para ir a tomarnos una prueba de azúcar y aquí nos la hacen gratis, nos dan cursos y charlas para saber cómo andamos de salud. Es un programa muy instructivo en la salud. Sería muy bueno que aquí en la lente que le responde esto, a los centros de salud, al hospital, a muchas personas que copiaran estos programas, porque estos programas traen beneficios a mucha gente, por ejemplo cualquier persona puede estar con problemas de una diabetes alta, y aquí le van enseñando a usted cómo se debe comer, cómo debe hacer tantas cosas, que es un beneficio para la salud. No tan solo comer carne, yuca y papa es salud, hay que aprender a comer y eso nos están enseñando en estos momentos esta fundación. Es importantísimo que el pueblo sanzileño se una a esto, porque en realidad la salud es el don más especial que nos ha dado Dios, y es importante de todas formas. Llamó la atención, la amabilidad de todas las personas que están en este momento acá, porque son sabias en su forma de preguntar, he mirado la cuestión de la enseñanza para la comida, cómo se hacen las comidas, importantísimo, importantísimo la cultura que tiene esta fundación. Me llevo un 10, un sí, muy bueno de esto, y ojalá se lo siguieran haciendo, no tan solo aquí en el sector de la Villa Olímpica, o el sector, sino también en otros sectores, en los sectores marginados, como José Antonio Galán, como Pablo VI, como tantos sectores que hay de Sanil que están marginados y que no les deja la salud gratis. Gracias por ver el video.